El tiempo pasa lento dentro de este ascensor Si se rompen los cables moriríamos juntos tú y yo Al menos me salvaría del mal trago de la confesión De decirte que no estoy a gusto en esta relación Y ahora me pongo a recordar el verano en la casa del mar Pero los recuerdos son solo pasados Da igual que compraste para regalarme por el aniversario Es verdad si lo piensas estamos condenados tú y yo Y si te das cuenta ya casi no quedamos tú y yo No quiero morir enfrente de un televiso No sé si has notado que ya no nos tocamos tú y yo Y ahora me pongo a recordar el verano en la casa del mar Yo estoy triste Y tú me haces mal Despídeme de tus padres Aunque este siempre les caiga fatal Para ti una encerrona Para mí un engaño Eres mala persona y te juro que a mí tú ya no me haces daño Solos No estamos tan mal Déjame Donde quiera estar Ojalá los matara Este mismo ascensor Ojalá los matara Este mismo ascensor Ojalá me escucharas Cuando hablo yo Pero solo hay silencio Y se ha muerto el amor Por favor Pero solo hay silencio Esperamos Y no